Muy buenas mis personas favoritas, espero que estéis genial. Hoy quiero reflexionar con vosotros acerca de la excusa que nos ponemos la gran mayoría de los padres, que es que tenemos hijos y ya no podemos hacer ciertas cosas. Sobre todo las que están relacionadas con hacer algo que a nosotros nos hace felices. Yo como madre me he sentido muchísimas veces así. Sí, incluso he llegado a sentirme egoísta por tener quizá deseo de querer hacer algo y por supuesto he renunciado a hacerlo porque por delante de mí estaban mis hijos. En otras ocasiones os he comentado que yo he vivido muchísimos años bajo esa creencia que ser buena persona es pensar en los demás siempre antes que en ti mismo y yo durante mucho tiempo, desde muy jovencita, anteponía un poco todo lo que los demás querían a lo que yo misma quería. Cuando me hice madre, pues por supuesto me pasó igual. De repente tienes a esas personitas ahí que son lo que más quieres en el mundo y lo primero son ellos y lo segundo son ellos y todo, empiezan a ser tu mundo. Y dejas de hacer cosas que a veces son pequeñas cosas que quieres hacer y que puedes hacer pero renuncias a ellas pues porque le das prioridad a atender a tus hijos. ¿Qué quiero deciros con esto? ¿A dónde quiero llegar? Yo me he dado cuenta porque mucha gente, mucha gente me pregunta ¿Cómo puedes haber hecho esto con tres hijos? ¿Cómo haces? ¿Cómo te da tiempo? ¿Cómo te organizas? Y al final uno se organiza porque realmente haces, actúas con el corazón, priorizas también en lo que tienes que hacer, dejas de hacer cosas que no te sirven de nada y empiezas a hacer las cosas que te enriquecen. Pero sí que es cierto que yo misma hace unos años no hubiese pensado que iba a ser capaz de hacer todo lo que estoy haciendo ahora teniendo tres hijos. Y me he dado cuenta y me he demostrado a mí misma que los límites están en nosotros, los límites están en nuestra mente. Pero donde yo quiero llegar hoy con esta reflexión ya no es a todo lo que podemos hacer incluso teniendo hijos sino a que los hijos no pueden ser nuestra excusa sino que los hijos tienen que ser nuestro impulso. Yo he cambiado totalmente la creencia de que mis hijos sean la excusa para que yo no haga algo y ahora los concibo pues como un impulso, como un motivo, ¿no? Para realmente llevar a cabo todo eso que yo sueño con hacer porque ellos van a ver en mí el reflejo de que se puede. Los hijos, nosotros somos espejos para nuestros hijos, eso lo sabemos todos. Entonces, ¿qué contradicción tan grande en vivir muchas veces vidas que no queremos vivir y ponernos a veces de excusa a nuestros hijos para vivir de esa determinada manera? Porque no tenemos más opciones. Sí, sí hay más opciones, siempre hay más opciones. Deberíamos de sentir la obligación como padres yo es algo que me he autoimpuesto a mí misma sentir la obligación como madre de que mis hijos vean en mí un espejo en el que mirarse que vean en mí el que la vida va de mucho más que de lo que vemos continuamente que no va de quedarnos en la superficie sino que cada uno tiene que luchar por vivir como realmente quiere. El otro día en una sesión que tenía con una madre, con una mujer que es mamá de una niña pequeña ella vivía por y para los demás 100%. Me llamó mucho la atención que me dijo que entendía que la vida había que sufrir y sufrir, sacrificarse, sacrificarse sufrir, sufrir, sufrir fijaros lo que puede llegar a hacer eso en nuestra mente que yo me sentí muy identificada con ella porque yo he sido siempre muy sacrificada también y seguro que muchos de vosotros lo sentís identificados pero qué curioso ¿qué es lo que queremos nosotros para nuestros hijos? Yo ahora hablaba con ella ¿qué queremos nosotros para nuestros hijos? ¿Que vivan de esa forma? Sufriendo, sufriendo, sufriendo sacrificándose por todos y olvidándose de ellos mismos seguro que como padres si nos preguntan eso diríamos no yo quiero que mis hijos vivan, que sientan que están viviendo su vida que se sientan felices con lo que están haciendo y jamás querríamos una vida de esa forma para ellos entonces ¿por qué lo hacemos nosotros? si nosotros somos el espejo en el que se van a mirar ¿qué creemos? ¿qué es algo que nosotros estamos sintiendo y que ellos no perciben? eso es un autoengaño mental totalmente los hijos perciben todo podríamos llevarlo incluso a la circunstancia tan desagradable de muchas familias que es que los padres no quieren seguir juntos y siguen juntos por los hijos esto es un tema del que se podría hablar mucho pero creemos que lo estamos haciendo por el bien de nuestros hijos el continuar con una persona con la que ya no quieres estar y esos hijos están percibiendo amor de sus padres creemos que no van a percibir lo que realmente hay en esa relación pues claro que se percibe ni siquiera en ese caso ni siquiera el intentar mantener una familia unida a la fuerza cuando ahí a lo mejor ya no existe el amor que tendría que existir entre los padres está justificado lo que pongamos a nuestros hijos como excusa tus hijos tienen que ser tu motivo no tu excusa el motivo para intentar vivir lo mejor posible para intentar levantarte con ganas con ilusión y que te miren y digan mi madre o mi padre es un ejemplo para mí es un espejo en el que me quiero mirar seguro que todos nosotros pues tenemos a miembros de nuestra familia o a personas muy cercanas sean padres o sean otras personas porque también lo podemos aplicar a otras personas yo le he enfocado un poco a los hijos pero seguro que otras personas que me puedan estar escuchando que no tengan hijos también lo pueden aplicar a otras personas cercanas o a otras excusas que se pongan pues todos tenemos a alguien que que le ves y dices le quiero mucho pero para mí no es un ejemplo sino es una es una advertencia porque no quiero verme de esa forma no quiero ser así qué bonito sería si nuestros hijos en nosotros vieran realmente un ejemplo y un espejo en el que querer mirarse y seguir nuestros pasos no que que seamos nosotros pues esa advertencia de no quiero parecerme a mi padre o a mi madre porque siento que no ha vivido como se debe vivir ¿no? no sé creo que es tiempo también de reflexionar de parar porque vivimos tan acelerados con tantísimas cosas que hacer que sentimos que que lo estamos haciendo muy bien porque lo estamos haciendo todos estamos cumpliendo con nuestras obligaciones a nuestros hijos les estamos cuidando les llevamos aquí les llevamos allí les ponemos la comida les bañamos y somos muy buenos padres y muy buenas madres y creo que de verdad el tiempo que les ofrecemos a nuestros hijos es menos importante que la calidad es preferible que incluso sacrifices un ratito de estar con ellos y que te des a ti la oportunidad de hacer eso que te va a hacer feliz que te va a hacer que te brillen los ojos que te va a hacer que cuando estés con ellos estés realmente plena o pleno y que les dediques ese tiempo de calidad a que estés muchísimo tiempo y estés con una cara que refleja tu propia infelicidad tu propia incomodidad espero que esto os inspire a algunos de vosotros o de vosotras que realmente os sintáis que estáis en esa situación en esa circunstancia porque esto va en serio la vida va en serio no no es un juego esto va en serio tiene fecha tiene fecha de caducidad nuestros hijos están ahí muchas veces nos enseñan ellos a nosotros más de lo que les enseñamos nosotros a ellos pero nuestra obligación como padres creo que que tiene que ser el vivir al máximo de nuestras posibilidades y ser el ejemplo y el espejo en el que ellos puedan mirarse os dejo este vídeo para hoy para que reflexionéis si os ha gustado os animo a que me ayudéis a compartirlo dejadme un comentario sobre sobre esto decirme qué os parece si estáis de acuerdo si si habéis sacrificado muchas cosas por haber sido padres y si vais a empezar a a utilizar a vuestros hijos no como excusas sino como impulso como un motivo para luchar y para vivir cada día mejor que os vean con sonrisas que os vean con que os vean con ilusión que os vean con ganas de vivir con alegría eso es eso es lo mejor el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos y seguro que si tú piensas en tus padres seguro que es lo que también querrías ver en ellos es la mejor herencia que unos hijos podemos recibir el ver a nuestros padres que han vivido bien que están viviendo bien y cuando no es así es un dolor muy grande te dejo esta reflexión y como siempre os digo rompe tus cadenas vive como te mereces porque únicamente de esa forma algún día escribirás el diario dorado de tu vida un beso y un abrazo muy fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.